No pienses que es tan fácil sacarte de mi ser Cuando se apuesta todo, no hay nada más que hacer Rodar por las aceras, buscando en cualquier bar Los besos de ginebra, que me ayude a olvidar No pienses que te estoy llorando a diario En la esquina de mi barrio soy un pez Que ha perdido las agallas otra vez Soy un ángel que ha caído Desde el cielo en un suspiro hasta tus pies Pienses que es tan fácil tener que continuar Con la mitad del alma perdida en naufragar Buscar en otros brazos donde poder sentir Alivio desde el cuerpo al corazón Poder dejarte ir Poder dejarte ir No pienses que te estoy llorando a diario En la esquina de mi barrio soy un pez Que ha perdido las agallas otra vez Soy un ángel que ha caído Desde el cielo en un suspiro hasta tus pies Sin guionare No pienses que te estoy llorando a diario No pienses que te estoy llorando a diario Gracias.